Hola, están invitados a la Feria de Recursos y Educación de la Salud y el Bienestar este viernes 12 de abril de cinco y media a siete y media en Huntsville, Texas, en el salón de Samuel Walker Houston Cultural Center. Está localizado atrás de la escuela Sam Houston Elementary. Es una oportunidad para que la comunidad hispana agarre información sobre los recursos que hay disponibles para usted en su comunidad. Va a haber actividades para los niños, va a haber bocadillos y va a haber oportunidades de ganar premios. Es que están invitados a este evento y ojalá que sea el primero de muchos más que vengan a nuestra comunidad.